Putos, la Mexama, original, motherfuckers, los del filero, cholo Llegaron los más vergas, te cuadras o te acalambras Donde se esconden, yo no ando en las sombras Yo voy de frente, le corren, le andras No te acostumbras, te dejamos en escombros Tras nuestros hombros, traemos el respaldo La verdura del caldo, el cuchillo que los hizo Señores de la calle y del puto rap macizo Soy la mierda en tu sopa Soy una dosa que más ropa El número uno de la tropa De la serpiente la chompa Barbitúricos en mi copa Mezclados con whisky y farlopa Mandíbulas trabadas como perros de topa Vénganse verga compa, soy gente del comando Soldado de la Mexa y al padrino respaldo Por eso ahora me mantengo sin cuidado Si se meten conmigo, les aviento a mis ahijados Que andan bien alterados y están iniciados Tienen que hacer misiones para subir de grado Hay quien lo ha ganado pero decidió voltearse Al que rompió la regla lo haremos arrepentirse Quieren medirse pero no dan el kilo La Mexa mafia está de vuelta y ahora trae más filo Medillo sangrando, raperos llorando De regreso los cuchillos están brillando Veo temblando a los que dijeron ya fue La perra no es débil y regresó con TNT Hardcore es algo real Navajas de afeitar adentro de tu serial Hardcore es balacear un funeral Morir de sobredosis al inyectarse cristal Hardcore es seis alfileres en tu ojo Mientras confiesa lo que hiciste por foto Hardcore es una bajazo en el escroto Del falso doble cara que al rap no fue devoto Como un trío con dos gemelas De 70 años, drogadictas y chihuelas Esto es hardcore como vivir en las favelas Donde desayunamos frijoles con tachuelas Hardcore es una poza con 70 cuerpos Con huellas de tortura y fracturas en los huesos Hardcore es alguien que mata por dinero O el que vende a su jefa para comprar más mugrero Hardcore es lo que se mincha en los huevos Yo inventé esa madre junto a esos perros Hardcore es lo que dicte mi lapicero Porque ha conocido lo bajo y lo más culero No te recomiendo que escuches hardcore letal Si quieres ser un hombre decente y legal No te recomiendo que sigas el rap real O puedes acabar lo que ando en alguna rapal De morrillos, toda mi audiencia Fue influida para entrar en la delincuencia Yo no sabía que hacía apología Y sigo haciéndola, todavía La policía nos ve como una amenaza Tan Keoni y Churro Juan llegaron partiendo plaza Y es que andamos bien putos pendidos Ya volvieron los raperos más temidos Se volvió una puta, mi puta Están Keoni y Churro Juan Filosofia Callejera La Mexa Mafia Mi Juan Mi Juan Mi Juan Mi Juan Mi Juan Mi Juan